Un mar de palabras que nos une, lema de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, Philzmar, se trasladó hacia la fría capital de la República para el lanzamiento de esta fiesta de las letras, organizada por Uni Magdalena y que para este 2023 se realizará del 31 de octubre al 5 de noviembre. El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater y el doctor Jorge Elías Caro, vicerector de Investigación, hicieron un recorrido histórico desde que inició el evento literario más importante en Santa Marta y la forma en la que se ha venido consolidando durante cinco años en el Caribe colombiano. El lanzamiento de la feria lo hicimos acá en el marco de Philzmar y es muy grato ver cómo distribuidores, editores, sellos, independientes se acercaron porque quieren participar en esta apuesta que le hace la Universidad del Magdalena al Arte y la Cultura. La presentación de nuestra Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Hemos tenido la presencia de muchos autores de diversos países que nos han visitado aquí, participando constantemente en las actividades, la gente muy entusiasmada con las novedades editoriales. Al evento que se realizó durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, asistieron escritores, académicos, aficionados a la literatura y miembros de la industria editorial que reconocieron a la Philzmar como una ventana de exposición para visibilizar y distribuir las publicaciones y novedades editoriales de todos los participantes e instituciones aliadas.